¡Buenas! Hoy vamos a trabajar el pecho. Vamos a hacer un sistema que estoy probando que me ha ido muy bien. Yo os le dejo y si os apetece, lo hacéis. El sistema consiste, hacemos una serie de un press, por ejemplo, normal. La segunda serie hacemos a una mano, a otra mano, hay desde diez hasta ocho. Ahora veréis los vídeos. Y el tercero hacemos una descendente, ¿vale? Así vamos a hacerlo con cada ejercicio que hagamos de pecho, ¿vale? Espero que os guste. Ya me decís en los comentarios, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.